Hola, buenas tardes a todos. Arrasalde On, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión de Club de Lectura de Planeta Fácil. Hoy vamos a leer los capítulos 8, 9 y 10 del libro de Relatos de Niños, de Relatos de Cuentos con Amor, de María Pardo Barzán. Lo que voy a hacer es compartir pantalla desde el ordenador para que la veáis. Voy a compartir pantalla con lo más grande, Antonio. Ah, sí, se ve bien. Sí, bien. Podéis empezar Fundación Persona Zamora. Hola, buenas tardes. Empieza Mari leyendo. Sí. Dios expuso un ángel del cielo y le obligó a vivir en la tierra durante un año. Qué pérdida de felicidad. Un año de bienestar en el cielo es un placer que las personas de la tierra no podemos ni imaginar. Gracias, Mari. Sigue leyendo, Laura. Sin embargo, el ángel obediente y triste no se quejó. Bajo los ojos abrió las alas y con un vuelo lento y seguro bajo a la tierra. Lo primero que sintió el ángel al poner los pies en el suelo fue soledad porque no conocía a nadie. Y a nadie le conocía a él. Gracias, Laura. Sigue Muria. Este sentimiento era muy triste para él porque los ángeles no son muy sociables y amables. En el cielo se se juntan como hermanos para cantar a Dios, charlar y pasear por el paraíso. Vale, muy bien. Trancy, aquí. Lo puedes poner un poquito más grande, porfa. Sí. Aquí venga. El ángel durante su primera tarde en la tierra. Estaba cansado de ver personas desconocidas que pasaban a su lado sin hablar. Y salía de la gran gran ciudad. Vale, gracias, Francis. Sigue Francisca. ¿Ves desde ahí o vienes? Venga, aquí. Se sentó una piedra en un camino y miró al pie porque estaba echando de menos a sus hermanos y ángeles. El cielo estaba de color naranja. El ángeles suspiró y apoyó la cabeza en las manos y llevó. Sabía que no podía volver al pie. Estaba seis porque él quería mucho al pie. Gracias, Francisca. Hemos terminado. Voy a hacer una pregunta. Os voy a hacer una pregunta ahora mismo sobre esta página. ¿De qué color estaba el cielo? Triste. Triste. ¿De qué color estaba el cielo? Aranja. Correcto. Ahora le toca el turno a Aspadeza, Galicia. Vale. Sigue Sonia. Perdona, no sé si se escucha, Aspadeza. Cuando se calmó un poco, miró al cielo y se fijó en que dónde habían caído sus lágrimas. Había caído unas margaritas preciosas. Las margaritas tenían los pétalos blancos como las perlas. Y el polen era tan amarillas como el oro. El ángel se agachó, recogió las flores con cuidado y las guardó en sus mantos. Vale. Sigue Fátima. Gracias. 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 El acto, después de leer la poesía, llegó a la aproximación de que había un acto de ciudad. Tendríamos una casa en una rega llena de gabinete, en un ataque con un ciudadano y rosado. La poesía era muy exacta. Y explicaba que la casa estaba cerca de un nivel. Vale, sigue Neri. Que disfrutó con su consuelo tan grande. Que felicidad encontró a su compañero, a un compañero. No había duda que la poesía no había claro. Un ángel había bajado a la tierra. Y el día menos pensado, se iría a su hogar otra vez. ¿En qué lugar estaba cerca la casa? ¿De qué lugar? Cerca de una iglesia. Correcto. Ahora le toca el turno a David. David, te toca. Dicho y hecho, el ángel se fue a la ciudad. No sabía en qué barrio vivía el ángel, de la poesía. Pero pensaba encontrarlo pronto. El ángel empezó a recorrer las calles y callejuelas. Estaba convencido de que la casa tendría un olor especial, propio del cielo. Y los ángeles, esa noche, la luna brillaba y podía ver bien todas las casas. Al fin, en una calle muy solitaria, había un aroma especial. Olía a jazmín. El corazón del ángel empezó a latir muy fuerte. Y vio, tras los hierros de la reja de su casa, una cara muy hermosa con el pelo oscuro. No había duda, era otro ángel castigado por Dios, que vivía en la tierra. Se acercó nervioso y emocionado a la reja. El supuesto ángel se escondía entre las flores de jazmín. Sin duda, desde el primer momento y sin explicaciones, el verdadero ángel creyó que ese supuesto ángel era real. Las dos charlaron y charlaron. ¿Dónde se escondía el supuesto ángel? David. El jazmín. Correcto. Mónica, te toca a ti. Vale. El verdadero ángel comprendió que el supuesto ángel estaba muy triste. Mucho más triste que él. Porque estaba encerrado entre cuatro paredes de la casa. Y solo podía tomar el aire fresco por la noche, junto a la reja con flores de jazmín. El verdadero ángel prometió volver cada noche a visitarlo. Los días le parecían muy largos, porque estaba solo y las noches eran muy cortas. Porque le gustaba charlar con el supuesto ángel. Terminaban sus charlas cuando empezaba a amanecer y desaparecía la luz de las estrellas en el cielo. El supuesto ángel, con el paso de los días, empezó a estar de mal humor por el capricho y le pedía al verdadero ángel que le sacara de allí y le diera la libertad. El verdadero ángel le regalaba las preciosas margaritas para entretenerle y le explicó que era el deseo de Dios. Él no podía hacer nada. Entonces el supuesto ángel se rió fuerte. Se burló del verdadero ángel, porque quería salir de aquella casa. Y le daba igual Dios. ¿Qué le regalaba el verdadero ángel? Mónica, ¿qué cosa le regalaba? Pues le regalaba las preciosas margaritas. Las preciosas margaritas. Correcto. Ahora le toca Garagune. Garagune Legazpi, os toca a vosotros. A ver, Edurne, aquí. A la noche siguiente, el verdadero ángel vio cómo el supuesto ángel salía del jardín. Le agarraba el brazo y le hablaba con voz suave, dulce y apasionada. Supuesto ángel, ya somos libres. Llévanos contigo. Escaparemos pronto. Antes de que me echen de menos. El verdadero ángel estaba asombrado y no dijo nada. Caminaron rápido, salieron de la ciudad y llegaron al monte. Era una noche muy agradable del mes de mayo. Los dos pararon junto a un árbol. El verdadero ángel estaba muy contento y tranquilo y miraba al cielo. Ahora Maribel, espera, eh. Ahora va a leer Maribel, eh. Ella... Él... Él... Su... Su... Su puesto... Él, por supuesto, ángel, como ya os imaginaba. Era una mujer. Ella estaba nerviosa y soleada. ¿Asombrada? Y asombrada, querida. Asombrada que él no hablaba el tema importante. Por ejemplo, del matrimonio. Ahora está junto. Ella se alejó un poco, se enfadó, se enfadó y le dijo... Le dio... Y le dio un... Un... Tremendo... Tremendo... Bofe. Bofe. Bertón, al verdadero ángel, se fue corriendo como una loca. ¿De qué temas no hablaba importantes el supuesto ángel? ¿De qué no hablaba? Eh... De matrimonio. De matrimonio. Correcto. Eh... Ahora le toca el turno a Zamora, otra vez. Una persona Zamora. Laura, Laura. Hola. Sí. ¿Qué tal Laura, vale? Sí. El verdadero ángel abandonado murmuraba muy triste. El verdadero ángel. No era un ángel. No era un ángel. Al decir esto, el cielo se abrió y otros ángeles bajaron a rodear al verdadero ángel. Dios le había perdonado porque no había caído en la mayor tentación del mundo que es la mujer. Todo había sido una prueba de Dios. Gracias, Laura. Sigue, Mari. El verdadero ángel subió al cielo entre canciones y luces preciosas, pero miraba el reloj de remojo fresco a la tierra y suspiraba. Allí se quedaba, daba, daba un sueño que llamaba para Martín. La pregunta es, ¿cómo subió el verdadero ángel al cielo? ¿Con qué subió? ¿Con qué subió el verdadero ángel al cielo? Esta historia sucedió en un balonario a la gente, pero no de esos a los que van la gente rica, sino en un balonario al que van los verdaderos enfermos, donde, a la hora de la consulta médica, hay que vivencitas de pelo gris y que a panas caminan, jovencitas, pálidas y otras muchas personas con grandes problemas para respirar, con unos ojos rojos y hinchados. Vale. Sigue, Rebeca. 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 Ahora le toca el turno a David... Vale. ¿Dónde? Aquí, en ellos no se conocían. Ellos no se conocían, pero tenían la misma enfermedad. Ella y él dejaban volar su imaginación. Deseaban un amor grande y puro. Pero la cruz... Ardiente cuando el fuego, quien le sabía decir que al otro lado de la pared, que estaba el amor. Que les estaba como... En su mayo. David, sigue leyendo. A ver, que les ayudaría a agarrarse a la vida, solo les separaba una pared. Pero allí ni ella ni él podía salir del cuarto, ni bajar las escaleras, ni correr por el condidor. Estaban tumbados en sus cámaras y muertos, han dejado de beber agua. El médico no sabía que iba a dar una despedida. A ver, eso no creo. Sigue leyendo David. Y avisó al cura. Ella y él se prepararon para recibir a Jesucristo. Ella se lavó con el jabón. Que olían bien, muy bien. No, por su punidad. Habrá elegido a su mujer traje y esperó a Dios. Pasaron unas últimas horas agradables. Pero los que estaban a su alrededor lloraban. Y ella pronunciaba palabras de esperanza. Y hablar del cielo y de la fe. Y entonces, ¿a quién esperaba cuando se arregló la barba y su mejor traje, David? A la... no sé... Esperó a Dios. Correcto. Ahora le toca turno a Mónica. Murieron a la misma hora y sus espíritus se encontraron en el camino del otro mundo. Antes de tomar direcciones distintas, él se dirigía al purgatorio en forma de llama roja. Y ella se dirigía al cielo en forma de esponjecillo azul. Entonces se vieron por primera vez. Y se detuvieron a mirarse sorprendidos. En un momento adivinaron que eran el uno para el otro. Él era la alma nacida para ella. Ella era el corazón que le podía dar amor a él. Los dos espíritus se unieron en una sola luz. Él ya no podía entrar en el purgatorio ni ella en el cielo. Pero él, que era generoso, le dijo que era mejor separarse para que ella pudiera disfrutar del cielo. Ella no quiso. Prefirió quedarse con él. Desde entonces, los dos espíritus no han encontrado un lugar donde quedarse. Solo en el palo de algún barco. Y los marineros los confunden con el fuego de Santelmo. Bien, ¿con qué los confunden los marineros? ¿Con qué fuego, Mónica? Con el fuego de Santelmo. Correcto. Ahora, ya hemos terminado el capítulo 9 y empezamos con el 10. Y va a empezar a leer Garaguni. Vale, Edusne, vale, Edusne, vale. Laura y su madre vivían en un cuarto pequeño que servía de habitación, cocina y salón. Y para entrar tenía que bajar unos escalones hechos en la tierra. Apenas entraba la luz ni el aire porque solo tenían una ventana pequeña con rejas. Gracias. Laura pasaba los días allí encerrada, trabajando en adornos para vestidos y encajes. Y cuidando a su madre enferma. No veía la luz del sol. Vivía así dos... ¿Madre? Madre. Madre. Y ahora, a ver. Vivir así. Damas. ¿Dos damas? Dos damas. Antes teníamos casas ciegas y joyas. Acostarse a la luz de una vela. Cuando antes teníamos sirvientes que nos alumbraban con velas en candelabros de plaza. Ahora va a leer Maribel, ¿vale? Laura trabajaba... ¿Trataba? Laura trataba de calma. ¿De calma? Pero, pero era importante. Imposible. Imposible. Como siempre, los males pueden creer. Y la llegada del invierno. Laura se quedó sin trabajo. Antes era pobre. Pero, pero ahora vive en la miseria. Antes le faltaba alguna cosa para comer. Y ahora pasaba hambre. Y tenía los dientes amarillos. Que la pasó, que la pasó a Laura cuando, en invierno. ¿Qué le pasó en invierno? Que se quedó sin trabajo. Ahora le toca el turno a Zamora, a Fundación Personas. Vale, continúa Nuria. ¿Padre? La Laura es una... Es boba. Es mala hija. Con ese cuerpo, y que tienes esa cara, y ese pelo rubio, con el oro, no puedes dejar de tomar tu madre pasearme. Laura se enfadó y quiso... Y quiso contestar a su madre. Pero le dio pena, porque llevaba muchas horas sin comer. Así que se sentó y lloró. Gracias, Nuria. Sigue tránsito. Antonio, ¿se lo puedes poner más grande, eh? Sí. De repente, aquí tránsito. De repente... De repente... A ver, espera, lo está subiendo. De repente... De repente se puso en ca... En pie. En pie con... Sus... Capas... Capas... Capas de la... Lana... Lana oscura. Oscura. Salió... Salió a la calle... Y sin dudar... Sin dudar... Dudar... Y sin dudar, fue... Fue a un... ¿Una? A una tienda pequeña. ¿Dónde? Donde... Creía... Creía que... Podía... Vender... Sus... ¿Sus únicos? Únicos... Tesoros. Vale. Gracias, Transi. Sigue Francisca. Ven, Francisca. Muy bien. Aquí. La dueña... La dueña de la tienda... Era la vieja y vista... Brasilda. Brasilda... Le preguntó a Laura... ¿Qué quería vender? Laura se dio la vuelta... Y se quitó la capucha... Capucha... La capucha... Y le mostró su larga... Suave como la seda... Suave como la seda... Se dio a la calle... Sin duda... Donde quería hambre... Podía vender su único tesoro... No, que eso ya está leído... Aquí... Sí, como la seda... Ahí... Laura... Laura... Estoy viendo... Esto vendo... Diez escudos... Diez escudos... Diez escudos... Brasilda... Y le cortó el pelo... Brasilda... Brasilda le cortó el pelo... Aceptó y le cortó el pelo... No, le aceptó y le cortó el pelo... Nada más... Venga, gracias... Gracias... Laura, si quieres... A ver... Brasilda... Brasilda aceptó... Brasilda aceptó... Y le cortó el pelo... Laura se... Tapaba... Y lloraba... Bajito... Brasilda... Si eres una doncella... Tan hermosa... Como tu pelo... Aquí puedes ganar... Más dinero... Si quieres... Gracias, Laura... ¿Cómo se llamaba la dueña de la tienda? Brasilda... 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 Correcto... Ahora le toca el turno... A Aspac... Sí... Perdona... Mira... No te parece... No te debes querer pedir... Que mejor... Sí... Sí... Ya os diremos... La próxima... Pondremos la próxima fecha... En la página de Club de Lectura... Vale... Gracias... Hasta luego... Muchas gracias... Ahora... David te toca... David te toca... Ahora... Leer a ti... Oye... Es que no me había dado cuenta... Lo siento... ¿Es donde Laura? Sí... Laura cogió el dinero... Y sin decir ni una palabra... Se fue... Al salir... Se cruzó con un caballero... Él no se fijó en ella... Pero a ella le apareció... Apuesto... El caballero era don Luis... Maneses... El joven más rico del libre... De toda la ciudad... Después de un rato... Se conversa... De conversación... Donde... Don Luis... Con Basilda... Él vio el pelo... Cortado de luna... Encima de un paño... Le llamó la atención... Porque era un rubio... Muy... Como el oro... ¿De quién eres... Ese... ¿De quién es ese pelo? La verdad es que no lo sé... Una joven acaba de estar aquí... Iba cuando tapaba... Y no pude ver... La cara... Me... Me... Me dio... El pelo... Y se fue... ¿Por qué no lo... La seguiste? Porque ella es más pobre... Que las arañas... Y volverá a... Por más dinero... Brujas comen nada... Es... Ese pelo es mío... Y la mujer si aparece... También... Como se llamaba el caballero... Eh... David... Luis Miguel... Correcto... Ahora le toca el turno... A Mónica... Don Luis pagó a Basilda por el pelo... Lo guardó como si fuera un tesoro... Y se fue a casa... Desde ese día... Don Luis cambió... Dejó de ver a mujeres... Y de ir a festas... Salía a la calle... Como si estuviera buscando algo... Pero por la noche... Se iba a casa... Empezó a llevar una vida decente... Y ordenada... Don Luis estaba enamorado... De aquel rubio... Que había colocado... En un pañuelo de plata... Con un lazo de cera... Pasaba horas mirándolo... Lo besaba... Y destrojaba con pasión... Don Luis dejaba volar... Su imaginación... Pensaba que la dueña... De aquel pelo rubio... Debía ser... Debía ser una joven... Hermosa y pura... Con la... Con la piel blanca... Y la cara de ángel... ¿Quién sabe dónde estaría el joven? ¿Quién sabe si sería pura? Don Luis estaba como loco... Había dejado de comer... Y estaba cansado de buscar... A la joven del pelo rubio... Estaba desesperado y celoso... E iba a visitar a Brasilda... Para descubrir alguna pista... Pero Brasilda no sabía nada... ¿Por qué iba Mónica... A visitar a Brasilda? Para descubrir alguna pista... Ahora le toca el turno... A Garagún Elegazpi... Garagún Elegazpi... Vale, gracias... Don Luis estaba perdido en el amor... Tenía... Temía morir... De pasión y celos... Así que un día... Hizo una promesa... Ante un crucifijo... Don Luis... Cuando encontré... Cuando encontré a la joven... Me casaré con ella... Me da igual... Que sea buena o mala... Rica o pobre... Don Luis... Salió a la calle... A seguir buscando a la joven... Al caer... Al caer la noche... Una joven pobre... Tapada... Con una... Capa de lana vieja... De... Paró cerca de su casa... Señor caballero... Necesitas... Necesitas en tu casa... A una buena... Costumera... No encuentro trabajo... Y mi madre... No tiene nada... Para comer... Este... Esa de ahí... Es mi casa... Ven mañana... Y te daré trabajo... De momento... Toma este dinero... Que te pongo en la mano... Eh... Que... Que... Que tenía... Cuando vio... A la joven... Con un joven... A la joven tapada... A la pobre tapada... Garagune... Una manta... ¿No? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué llevaba encima? Sí... ¿Estaba tapada con qué? Con una manta... De lana... Una capa... Correcto... Bueno... Nos despedimos... ¿Eh? Que tenemos que irnos... Gracias... Sí... Muchas gracias... A vos... Adiós... Adiós... Ahora le toca... El turno... A Zamora... Vale... Pieza arriba Laura... Al día siguiente... Laura estaba sentada... Cosiendo... En la reja... De la puerta... De la casa... De donde Luis... Laura estaba... En silencio... Y no quería hablar... Con nadie... Porque estaba... Triste... Hacía sol... Y se quitó... La capa... Que le tapaba... La cabeza... Gracias Laura... Lee Nuria... Pasó... Pasó Luis por allí... Asalta Luis por allí... Pero... No la miró... Laura... Le reconoció... El día... Que fue... A vender su pelo... Y sin querer... Dio un grito... Al oído... Don Luis... Se giró... Y reconoció... Hermoso pelo... Don Luis... Creía que era... Un milagro... Y habló... A su siguiente... Gracias Nuria... Vale... Nancy... ¿Lo puedes poner un poquito... Sí... Aquí Don Luis... Nancy... A ver... Aquí abajo... Don Luis... Aquí... No trabajéis... Don Luis... Garza... Aquí... No... No trabajéis... Aquí... No... Es un día... De... De... Fiesta... Fiesta... Vale... Saludar... Saludar... A la... A la... A la nueva... Señora... Señora de... La... De la casa... A quien deberían saludar... A la... A quien deberían saludar... En el día de fiesta... A la nueva señora de la casa... Correcto... Ya hemos terminado de leer el capítulo número 10... Voy a dejar de compartir pantalla... Y os... Y os voy a... Os voy a decir... La próxima fecha... De club de lectura... La próxima fecha va a ser... El miércoles 18 de mayo... A las 4 de la tarde... Miércoles 18 de mayo... A las 4 de la tarde... Próxima fecha de club de lectura... ¿Cuándo? El... El 18 de mayo... 18 de mayo... Voy... 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 Espera... 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 Que me lo estoy apuntando... Vale... Eh... 18 de mayo... Y leeremos los próximos 3 capítulos... El 11, el 12 y el 13... Del libro... Del libro de relatos... Con amor... ¿11? 12 y 13... ¿11, 12 y 13? Sí... Sí... Pues ya está... Pues muchas gracias... Por haber participado... En esta sesión... A todos y a todas... Nos vemos el día... El miércoles 18... A las 4... A las 4 de la tarde... Hasta luego... Gracias... Adiós... Chao... En esta sesión... En esta sesión... Gracias.